El presidente Horacio Cartes continúa con su agenda bilateral en París, Francia. Este viernes participó del Foro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. En su discurso resaltó el crecimiento económico del país en el orden del 5% anual. Destacó aspectos como la política monetaria ordenada, la baja inflación y la deuda pública sostenible. Cartes pintó un país de maravillas ante el Auditorio Internacional y señaló que el propósito de su gobierno es hacer de Paraguay un país competitivo. Aseguró que hay garantías para los inversionistas. Luego de su intervención en el foro, se reunió con el presidente François Hollande en el Palacio del Elicio. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral y abordaron temas de interés comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente también se reunió con otras autoridades francesas como el titular del Senado, Gerard Lacher. Está previsto que el jefe de Estado retorne a Asunción este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.